Hola que tal, bienvenidos a su dosis diaria del mejor fútbol Comenzamos con el despido de José Mourinho, el ex entrenador del Real Madrid y ahora del Tottenham publicó en su cuenta de Instagram una foto de manteo que le hicieron los jugadores tras ganar la Copa del Rey en 2011 Mourinho lo publicó dos días después de ser despedido del Tottenham y un día después de que Florentino dijera que Mourinho elevó la competitividad en los tres años que estuvo muchos lo toman como un guiño pero de momento está Zidane y su permanencia dependerá de los resultados de esta temporada por cierto el Tottenham tendrá al entrenador más joven en la historia de la Premier League Ryan Masson de tan solo 29 años se hará cargo del club hasta final de esta temporada Zinedine Zidane habló en rueda de prensa previo al partido de mañana ante el Cadiz por la jornada 32 y obviamente fue preguntado sobre la Superliga y esto fue lo que dijo No voy a dar mi opinión sobre la Superliga, es un tema de una persona, del presidente no es mi trabajo, no hemos hablado nada si la UEFA no sancionará, no podemos controlarlo por último reveló que Eden Hazard aún no está al 100% Real Madrid viajó a Cadiz sin Modric ni Kroos para el partido de mañana la buena noticia es que vuelve Rafael Vara Seguimos con las reacciones de la guerra entre la Superliga de Europa y el resto del fútbol mundial Florentino Pérez dio una entrevista al Chiringuito donde habló al detalle sobre la Superliga hace falta más transparencia, yo sé lo que gana LeBron James pero no lo que gana el presidente de la UEFA, la UEFA debe ser transparente dialogante y no amenazante, no es una liga de ricos, es una liga para salvar el fútbol no vamos a permitir precisamente que desaparezca el fútbol en el 2000 entré al Real Madrid para salvarlo, no tenía ningún interés personal los jugadores no cobraban y lo solucioné, la Superliga no es cerrada cualquiera puede acceder, el fútbol como la vida cambia la gente ha perdido interés, las audiencias bajan y los derechos de televisión también todos los clubes estamos arruinados, aseguró el presidente de la Real Madrid y de la Superliga por cierto también afirmó que los dos equipos fundadores han firmado un contrato donde garantizan las participaciones en la competición estamos de acuerdo con las palabras de Florentino Pérez pero hay soluciones, si el problema es lo económico la gran solución es reducir los sueldos insólitos de los futbolistas si la UEFA o FIFA pone un límite salarial global para impedir que ganen más de 15 o 20 millones por temporada podría arreglar el problema te dejamos la pregunta del día si fueras el presidente de la FIFA o UEFA ¿qué harías para salvar el fútbol? ¿por qué? las mejores respuestas saldrán en el próximo video por cierto, en esa entrevista Florentino Pérez aseguró que Cristiano Ronaldo no volverá al Real Madrid el portugués está cerca de retiro el Madrid no tiene dinero y no hay necesidad de traerlo de vuelta por último habló sobre el futuro de Sergio Ramos yo también quiero mucho Sergio Ramos primero vamos a cerrar esta temporada y luego vemos qué pasará con la siguiente pueden pasar muchas cosas aseguró, según Florentino Pérez el Real Madrid está a una gran crisis económica y esa es la razón por la que no ha renovado ya que Ramos no quiere rebajarse el sueldo Rummenig, presidente del Bayern Múnich le ha respondido a Florentino Pérez no hay que generar más ingresos lo que hay que hacer es reducir costes el club alemán ratifica su rechazo a la Superliga los socios y aficionados del cuadro alemán no quieren saber nada de esta nueva competición incluso la familia Real Británica dio su opinión respecto a este tema hoy más que nunca hay que proteger a la comunidad futbolística así como los valores de la sana competencia y rectitud comparto la preocupación con los aficionados sobre el daño que la Superliga puede causar al deporte que amamos Roberto De Servi entrenador del Sassuolo se mostró furioso por la decisión del Milán de ser uno de los equipos fundadores estoy furioso ayer en el entrenamiento hablé con los muchachos sobre la situación se ha dado un golpe de estado en cuanto a contenido y forma no quiere jugar este partido contra el Milán porque es uno de los fundadores si me obliga el presidente lo haré pero me siento mal este año empezamos soñando con ir a Europa y todavía soñamos me da igual si estos equipos de la Superliga están endeudados pero no debemos pagar por ellos los pequeños clubes que hacemos las cosas bien aseguró ¿tú qué opinas al respecto? ¿estás de acuerdo con sus palabras? coméntanos aquí abajo pero no todos están en contra de la Superliga Andrea Pirlo técnico de la Juve que anunció el regreso de Cristiano también se mostró a favor de esta nueva competición el presidente nos habló del proyecto esta mañana nosotros estamos tranquilos y pensamos en el presente será un desarrollo para el mundo del fútbol una novedad aseguró un juzgado de Madrid blinda a la Superliga ante la FIFA y UEFA están intentando que los dos equipos fundadores no tengan sanciones de ningún tipo y menos los jugadores que no tienen la culpa el juez ordena a FIFA y UEFA abstenerse a emitir comunicados que impidan la creación de la Superliga y de que ejercen sanciones en contra de los involucrados por último Rafael Nadal dio su opinión el mundo del deporte ha sufrido por la pandemia se ha visto muy afectado y es lógico que se busquen soluciones si esa es la decisión correcta o no no lo sé dijo el tenista estas fueron las mejores respuestas del video anterior trajo para ti Brandon Ambriz sígueme en Instagram brandon-juanbriz te dejo el link de mi perfil aquí abajo en la descripción de este video hasta la próxima en Adictos Fútbol Fútbol